Música Hola te doy la bienvenida a mi canal Lorena Arte vamos a continuar con la parte 2 pintando los tulipanes pero antes te invito para que te suscribas a mi canal bueno aquí voy a empezar con un lila pueden utilizar cualquier marca, yo estoy utilizando la marca Acriles vamos a ir extendiéndolo dejando una pequeña porción en la mitad como una venita lo extendemos y con blanco, blanco mate vamos a realizar la luz vamos aplicando el lila en las entradas de las moritas y el blanco mate donde iría la luz este lado también realizamos el mismo procedimiento dejando la venita en el centro aplicamos el lila en la parte donde iría la sombra vamos a dejar este centro con luz y difuminamos bien voy a arreglar un poquito de lila con blanco para aplicar en la vena y aplicamos el morado en la parte donde iría la sombra para profundizar más vamos a aplicarlo en estas partes haciendo una pequeña venita que nos dé en el sentido donde va la morita dejando una pequeña luz allí y vamos difuminando y difuminamos con un poquito de morado para integrar los dos tonos aplicamos en este otro lado el morado también vamos haciendo las venitas para que nos dé la ilusión de relieve aplicamos también en la vena y seguimos haciendo las venitas vamos difuminando este es un tono frío para que lo tengan en cuenta que podemos pintar con tonos fríos y cálidos ahora continuamos con el siguiente pétalo dejando una pequeña un pequeño espacio allí para hacer la vena también aplicamos el lila vamos difuminando con la gel textil y aplicamos el blanco donde iría la luz difuminamos bien y aplicamos el morado donde aplicamos el lila aplicamos el morado para intensificar más la sombra muy importante difuminar bien darnos el tiempo para difuminar que nos quede parejo aplicamos en la vena y hacemos también las venitas y en la venita aplicamos el color que desvanecimos con el lila y blanco para que no se nos pierda de igual manera vamos a pintar el otro lado el otro pétalo y les dejo aquí por donde iría la sombra de estos otros pétalos voy a explicarle la parte del centro aquí ya pinté los otros pétalos vamos a aplicar el morado donde va la sombra vamos a ir extendiéndolo aplicamos en toda esta área difuminamos y aplicamos el lila en esta parte donde iría la luz ya tenemos bien difuminado hacemos una venita y vamos realizando pero más suave las venitas para que se vea que está por el revés en el interior y esta parte que va en doblez aplicamos lila y blanco ahora vamos a continuar con el siguiente tulipán lo voy a pintar con base amarilla este pétalo iría casi todo en luz y con la sombra aplicamos naranja igual que en los otros pétalos vamos a hacer las moritas con naranja y un poquito de amarillo dejamos la vena continuamos con el otro lado dejando este espacio que iría en luz con amarillo ahora continuemos aplicando este tono que es un naranja rojizo para profundizar más la sombra hacemos las venitas y difuminamos bien vamos a continuar con el pétalo del otro lado aplicamos el naranja rojizo donde iría la sombra y con amarillo aplicamos la luz como este pétalo va más oscuro entonces utilice el naranja rojizo vamos difuminando con el amarillo hasta que nos quede parejo hacemos las moritas así vamos a pintar el siguiente pétalo con el naranja rojizo y el amarillo este es un tono cálido para que lo tengan en cuenta en este pétalo pequeño vamos a realizar la sombra en esta área y esta pequeña luz con amarillo y difuminamos aplicamos sombra aquí y luz con amarillo en esta parte apliquemos un toquecito de rojizo en esta parte en este pétalo vamos a aplicar la sombra en esta área y en el centro y en el centro el amarillo aplicamos sombra en esta parte y el resto y el resto en luz y colocamos un poquitico de naranja rojizo para dar la sombra vamos a continuar con este pétalo interno vamos a realizar vamos a realizar el doblez vamos a aplicar el naranja rojizo en toda esta área que iría en sombra vamos a aplicar el naranja rojizo y aplicamos amarillo en todo el centro donde iría la luz difuminamos con un poquito de gel textil damos más luz en esta parte con amarillo ahora pasamos al otro pétalo voy a utilizar un fucsia lo aplicamos en esta área donde iría la sombra y con blanco aplicamos donde iría la luz hacemos las moritas y con blanco damos luz este tenemos que difuminarlo un poquito más porque a veces con el blanco se nos se nos pone un poquito opaco el fucsia entonces debemos aplicarle varias veces el fucsia hasta que nos dé el tono pues que deseamos que no se nos vea opaco aplicamos en toda esta área que va en luz el blanco difuminando bien integrando bien los tonos y voy a dar sombra con un carmín un rojo carmín dejando la venita en el centro no olviden eso y con un vino voy a intensificar aún más la parte que iría en sombra y hacemos las venitas recuerden si se les oscurece mucho aplican de nuevo el fucsia y difuminan bien hasta que les dé el tono pues que ustedes deseen en esta área también oscurecemos un poquito con el vino hay que ser una cantidad muy pequeña continuamos con este pétalo aplicando el fucsia trabajamos igual este mismo pétalo este también aquí les dejo la muestra donde iría la sombra aquí ya voy aplicando la parte interna el vino y en este pétalo vamos a aplicar fucsia luego con luz blanco y luego el vino este pedacito que nos quedó aquí vamos a aplicarlo en sombra y voy a hacer la base con café ocre y un café oscuro utilicé esta plantilla para realizar el follaje y las hojitas y estas flores con la plantilla y las delineé con un azul así ya nos queda listo espero que les haya gustado nos vemos en un próximo tutorial hasta pronto para ver el video anterior haz clic en la pantalla ¡Gracias!